Se estuvo depositando una cuenta que él dio un número, el señor se llama Luis Carlos García, la agencia de, según de él, donde trabaja es Comex, que es de una línea de trailers de Montrada, inclusive nos trajo fotos y todo. Digo, pues no se vale, porque el señor ese ya había trabajado aquí en la, pues sí, es chofer, no se había llevado a Zapopan y, pues él sabe bien que el daño es para los niños, más que nada, sí es un dinero que se gasta de los padres de familia, pero más que nada son los niños, pues que es una formación, en las ligas pequeñas es una escuela y los niños, pues a todos nos costa que empezamos a trabajar casi desde febrero, las prácticas y soles y esto y si hubo enfermos y todo eso, entonces la persona esa, pues para empezar no tiene escrúpulos, este, el señor dinero como quiera, pues les gana mucha gente, pero no se pone a pensar el daño que hacen, de la ilusión de un niño que es una, empieza a jugar béisbol en un deporte, va, más que nada es eso, lo del dinero va y viene, pero lo del niño que andan bien entusiasmados, yo, me duele mucho esto que pasa, ahorita, gracias a Dios, la directiva, tanto los padres de familia que son donde se mantienen las ligas pequeñas, este, se han portado, pues a la altura, va, o sea, ya ahorita ya hay, hay que ir a cumplir, gracias a Dios, hay mucha gente que siempre ha cooperado, la directiva no se diga, ya hablaron para allá con Camazatlán, ¿verdad?, para que haya un poquito de prórroga si llegamos tarde o algo, o sea, ya nomás de que llegue la otra troca e irnos.